Muy buenos días para todos. Estamos iniciando el día domingo, día del Señor, día en el cual estamos invitados a acercarnos a nuestros templos, a nuestras capillas, para alimentarnos de la palabra de Dios y del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy es domingo y por eso estamos felices, como todos los días, por supuesto, pero haciendo un espacio en nuestra agenda para acercarnos, para compartir nuestra fe. Este saludo desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de Medina, Cundinamarca. Me encuentro con su párroco, el padre Alex, y estamos acá en un lugar, no es el templo, debido a que con motivo del sismo que se dio hace algunos días, sufrió algunas averías y por eso se está celebrando en un salón, el que ustedes observan, mientras se tienen los estudios correspondientes. Sí se mira lo que se debía hacer con el templo de Medina, que es uno de los templos antiguos, quizá no el que está actualmente, pero sí, aquí fue de los lugares donde llegó primero la evangelización, junto con San Martín de los Llanos. Padre, bienvenido. ¿Qué le pudiéramos decir? ¿Cómo invitar a la gente para que participe en el día de hoy y ya se vaya preparando en la liturgia de la palabra? Monseñor, buenos días. Bienvenido aquí a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. La palabra de Dios en este domingo nos invita a reflexionar. Desde la primera lectura, donde nos invita a la conversión. Y la segunda lectura del apóstol San Pablo, donde nos invita a reflexionar sobre la intimidad con Dios. Y el texto del Evangelio nos invita a reflexionar esta gran frase, recapacite, aquel padre que tiene dos hijos. Y esta reflexión del día de hoy nos invita, como padres y como hijos, a tomar el camino correcto, que es el camino que nos debe llevar plenamente a vivir la conversión. Y esta conversión es asiduamente, que también sea en nuestra comunidad, en cada uno de sus hogares. Señor, todos los días nos está llamando a experimentar a Dios en nuestro corazón. Durante todos estos domingos hemos hablado de las parábolas, donde cada una de ellas nos lleva a concientizar nuestra vida, pero que a la vez a tomar conciencia de sí mismo. Padre, pues muchísimas gracias. Y qué mejor que tengamos presente esa frase del Evangelio. Señor, nosotros somos los hijos que somos invitados. Y así como el primero, en un primer momento dijo que no, pero fue. Y el segundo hizo lo contrario. Qué bueno que nosotros seamos como el, escuchemos como a ese primer hijo, que por alguna circunstancia dijo que no quería ir a trabajar, pero que terminó haciendo la voluntad del Padre. Nosotros también estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y es una de las peticiones que hacemos cuando recitamos la oración del Padre nuestro. Que este domingo sea lleno de paz, de alegría y ojalá lo podamos disfrutar y vivir en familia. Nos encomendamos a la poderosa intercesión de nuestra madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz domingo para todos. ¡Gracias!